Fue por allá Atlanta y Orián Donde los hechos pasaron Querían destronar al rey Querían quitarle el reinado Señores estoy hablando De carrera de caballo Rey Alexis se enfrentaba Al cuaco diamante negro Campeón de pesos pesados En la unión americana Ese gran carrero no Que al alboroto causaba Esa cuadra tres amigos Conocerá donde quiera Con su cuaco el rey Alexis Ese cuaco es una fiera Si algún día ha de perder No perderá con cualquiera Y un saludo amigo Jorge Prieto De carrereando VIP ¿Quién dijo eso? Trescientas fueron las yardas Las que aquel día se jugaron En el rancho Y que nadie se miejscó El alboroto causaba Los que caf difference Quiero que más Quiero que más Quiero que más OL Cont booking Como Tenerle Mas Que más Quiero que más Quiero que más Quiero que más Enel 사 Tenerle Quiero que más ¡Vamos,enin, ven! Vámonos, ven! ¡Viejas a zarrua! ¡Gracias! ¡Vamos,enin, ven! ¡Viejas a zarrua! ¡Toy estaco! ¡Toy estaco! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Arriba! 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 El centenario, los caballos se enfrentaron Todos acarreaban gente, todos estaban calados Rey Alexis el campeón, el chingón de los chingones Allá en Odezateja, su establo de los mejores Suyo que el seco lo monta, es uno de los mejores El diamante quería el trono, quería del rey el reinado Quería pasar a la historia, del rey haber derrotado Pero en esta ocasión, con las ganas se ha quedado Para uno siempre hay otro, eso ya está comprobado Pero mientras eso llega, el rey seguirá mandando Hasta que brinque otro gallo, a quitarle su reinado Abierto pa' la nación, si alguien quiere comprobarlo Llamen a Elizardo Olivas, el chalucas afamado Llamen a Elizardo Olivas Llamen a Elizardo Olivas